ingresé a la marina a trabajar en 1996 así que para mí es un año muy especial a pedido de mi amigo rubén cadero un saludo lleno de cariño y de afecto para los integrantes de la promoción 1996 del colegio nuestra señora de las mercedes guacho acá desde haití y estamos en tahití en la polinesia francesa hoy hemos llegado estamos contentos este es un parquecito que he encontrado y como dice rubén en la hora de página ahorita estamos en hora de página de paseo todos ni todas mis bendiciones para para ustedes muchachos a la distancia que yo los siga bendiciendo que les vaya muy bien que sigan teniendo bastante trabajo bastantes responsabilidades y sobre todo que triunfen en la vida un saludo muchas bendiciones y un fuerte abrazo para cada uno de los integrantes de la promoción en 1996